Risotto a la cubana Vamos a comenzar pelando y laminando los dientes de ajo Picamos bien finita la cebolla y junto al ajo vamos a la sartén a pocharlo todo muy bien Añadimos un poco de vino al pochado para que se cocine antes Cuando la cebolla esté doradita, agregamos el arroz y perlamos el grano Para que se torne un poco traslúcido Mientras, cortamos el tomate con la tijera, como se ha hecho toda la vida en casa Cuidadín, cuidadín, que nos podemos poner perdidos y las manchas de tomate sale muy mal, hijo mío Añadimos el tomate picado a la olla y removemos para mezclar todo muy bien Rectificamos de sal y de azúcar y dejamos que se cocine el arroz Removiendo de vez en cuando para liberar el almidón del mismo Añadimos el caldo caliente y poco a poco, que es la técnica del risotto Removiendo el arroz chinachana Por otro lado, pelamos el plátano macho dándole unos golpecitos Después sacamos la piel, cortamos como patata cascada, solo que es plátano Y después lo introducimos en una sartén con aceite a temperatura muy baja Se cocina como unas papas orabas, es decir, subimos el fuego y le damos el toque doradito final Sacamos a papel de cocina, sazonamos y reservamos Aparte, trituramos bien fino el queso granapadano y lo reservamos El risotto ya casi está cocinado, así que es el momento de darle el toque cremoso Aquí viene la clave Añadimos a hilo fino un chorrito de aceite de oliva virgen extra mientras removemos Después ponemos la mitad del queso y unos golpes de pimienta negra recién molida Removemos para integrarlo todo y emplatamos Ponemos el arroz en la base, hacemos un hueco en el centro y colocamos una yema de huevo dentro Si os da cosa comer el huevo así, le podéis dar un toque con el soplete Acabamos con pimentón ahumado, los trozos de plátano frito y un poquito más de queso triturado ¡Vaya pinta! ¡Arroz a la cubana en risotto!